hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión vamos a hablar de una aplicación juego experiencia demo que me ha llamado muchísimo la atención de vez en cuando me gusta perderme por steam vr y probar juegos aplicaciones curiosidades y es este caso es una especie de juego simulador de globo futurista una cosa bastante curiosa que visualmente se ve muy bien y es bastante curioso vamos dentro ver qué os parece bueno pues ya estamos en este curioso título de esta especie de simulador de vuelo con un globo así que parece del 1800 una cosa muy mecánica muy curiosa y como veis estamos rodeados de buitres estamos en un globo visualmente se ve bastante chulo tiene unos gráficos que llaman mucho la atención y la sensación de escala profundidad e interactuar con un montón de objetos dentro del globo está muy bien conseguido puedes mover diferentes cosas la verdad es que se ve todo muy interactivo también tenéis un pequeño arco por si os queréis defender de los pájaros con el latillo apuntáis y podéis reventar alguno de estos bultres hay que vigilar que no nos tumben el globo os he intentado quemar el globo mirad no nos ha puesto fuego en la mirad qué susto son bastante agresivos ya lo veis bueno vamos a intentar despegar al globo a ver si podemos conseguirlo creo que hay que encender esto primero este mecanismo vale vamos a activar aquí esto parece para levantar el globo y con esto movemos a esta especie de hélices conseguimos la dirección pero creo que para arrancar estamos calentando el aire caliente acabamos de abrir creo y así podemos encender si nos estamos empezando a levantarlo veis y con esto podemos tirar para adelante o para atrás y para bajar lo cerramos aquí es bastante curioso los mecanismos también vamos a coger el arco y la sensación de estar volando la verdad es que me parece una maravilla hay que nos empotramos vamos a poner las hélices para allá por ahí que nos empotramos para allá vamos a poner las hélices allí y veis los mecanismos también muy curioso vamos a ir casi tocando la roca bueno os quería traer esta experiencia porque realmente me ha llamado mucho la atención visualmente se ve muy bien y es gratuita y bueno si queréis experimentar algo especial pues me parece bastante curioso vamos a parar estos ventiladores vale tenemos bien aquí y la sensación de altura la verdad es que lo consigue consigue una sensación de altura a ver si podemos parar por aquí para allá y nos hemos quedado en la posición aquí tenemos la veleta del viento hacia donde va el viento es chulísimo una pasada a veces las tonterías más tontas es lo que mejor funciona aparte como tenéis gratuito no tenéis nada que perder y mira os podéis pasar el rato aquí reventando pajarracos que ahora están abajo fijaros las físicas también están chulas están muy chulas las físicas vamos a bajar un poco el globo lo dejamos aquí vamos a dejar el globo lo dejamos a piñones uy 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 que golpe que nos vamos a pegar hemos llegado abajo hemos llegado abajo no sé si lo conocéis esta aplicación dejármelo en los comentarios porque llaman la verdad mucho la atención no sé qué os ha parecido a vosotros pero a mí me está encantando es una chorrada pero fijaros a veces con una tontería lo bien que nos lo podemos pasar y es este caso y ahora por qué no nos levantamos quizá nos hemos quedado clavados a ver si podemos activar esto estamos moviendo hacia el lateral vamos a mover esto hacia un lado a ver si podemos hacer que nos levantemos vale parece que nos empezamos a mover si estamos empezando a subir vamos a remitar algún pajarraco para que no nos revienten el globo uno menor uno menor uy que me pego el otro tazo vamos a girar vamos a girar para allá no me gira ahora para aquí seguimos subiendo uno también tiene roceos si por ejemplo elimináis 100 pájaros uy que hemos pasado muy cerca aquí de la roca guau pájaro y ya veis que los gráficos están chulísimos se me viene a por mí que nos la pegamos ufff y la sensación de inmersión la verdad es que está muy guapa eh la sensación de que estamos aquí con el globo es una pasada es una pasada a veces las tonterías más tontas es lo que mejor te lo pasas bueno vamos para arriba fijaros también que está la sombra del globo lo veis la sombra del globo no no está está súper bien conseguido mirar que cerquita de la roca que estamos pasando guau pues muy guapo eh os quería caer esta experiencia por si no la conocíais porque yo la he disfrutado mucho y con las pico 4 se ve de cine se ve súper bien la inmersión la sensación de vértigo muy chulo muy chulo pues bueno vamos a aterrizar y lo vamos a dejar aquí el vídeo bueno pues hasta aquí el vídeo sobre este curioso Axel Gang que lo tenéis de forma gratuita la demo en SteamVR dejarme comentarios que os parece este tipo de experiencias juegos os gusta que os caiga vídeos así especiales de curiosidades aunque sea un juego cortito o una demo dejármelo en los comentarios y sobre todo que os ha parecido a mi la verdad me ha encantado a ver que os ha parecido a vosotros dejármelo en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima